Haciendo billetes Haciendo billetes Haciendo billetes A veces lo parecíamos doblete Tu no me compares si no le metes Nosotros somos el corte pa' que respete Sustancia en el paquete Mi pana re de paso los jolete Por si te trometes Pa' bajarte la movida al garete Yo soy el paquete Yo sigo generando dinero Niego la gato que tenga mano pa' putero Todo es por interés pendiente de lo que yo genero Volado con mi compañero Jalándome L que le compramos al parcero No me confío por eso me volví cocinero Tenemos la colapsión Pa' que no te pase Que somos capaces de hacer que tu vida terminase Sigo delanto aunque me atrases Vamos rápido cumpliendo deseos Como estrellas fugaces Si yo no se nace Se tiene que saber buscársela Es la que yo tuve que pasármela Pa' los temas redactártela Fane y envidiosos tengo de más Algunos odiándome por nada Pero mientras más me envidia estamos cobrando más Por show, promos y colaboraciones Arriba de dos millones Estamos caros no te impresiones Petición hasta pa' que falló Y no le perdones Yo sigo soltándole calcones Haciendo dinero con el túnel Algo que decían que no hago traba Ahora lo tengo pegando los trapos No soy tan bello No soy tan bello Pero tengo a tu ropa Tien de bello Ahorita eleno en los cuellos Todos tienen derecho a vivir Por eso O une mi mata No te atropello Soy mi propio jefe Así que no me ofrezca Firmar más sello Tenemos de todo Pero na' cuando la poli me revise La nave aterrice De región en región País en países Aunque vivir nunca quise Ahora vivo como siempre quise El pasado con mi Gucci y la pise En el estudio amanecillo Sacando tema de video Poniéndome en el lugar de to' pero ¿Quién en el mío? Le pica por qué género sin tener tío Fatura no está dormido Marcianete Haciendo diñe con el tonel 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 El baile de los reyes Que hagan el corte Nosotros somos el corte Gracias por ver el video.